Para hacer una bolsa de frío vas a necesitar una parte de gel de alcohol Bactex, una bolsa de cierre y tres partes de agua. Empezamos echando el gel de alcohol Bactex en la bolsa. Luego echamos el agua y cerramos bien la bolsa asegurándonos de sacarle todo el aire. Por último metemos la bolsa en el congelador por aproximadamente tres horas y ya tendremos lista la bolsa de frío para el momento en que la necesitemos.